Y piúe, cámaras, acción, acción. Eso, chequen aquí qué paneo. Un paneo, un paneo aquí, César. ¡Ciprés, un paneo a la mami, mira! ¡Mamá, vino, decía! ¡Mamá invirtió! ¡Ey, copian de mamá en un colmadón, pero visto bien! ¡En pinta! ¡Eso, súbelo! ¡Ustedes quieren humor del bueno! ¡Ustedes quieren ven al pinta, de verdad! ¡Este programa se lo da todo! ¡No te muevas, porque ahora vinito viene! ¡La rebalosa! ¡Eso! ¡Otra que demostró que se puede llegar! ¡Súbelo! ¡Cupan el pibis! ¡Eso! ¡Para que la manguen! ¡Si tú tienes la vaca, contigo ella se va! ¡Me levanto con swing después de las doce! ¡Me pongo en pintura y arranco para... ¡Eso! 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 Bueno, feliz como siempre por el apoyo que recibimos a diario del pueblo dominicano, de ese pueblo sagrado, de ese pueblo bello y hermoso, que nos extiende su cariño y su amor a través de la sintonía con De Chedi Manolo Diario. ¡Gracias! Hemos llegado al final por el día de hoy, pero el compromiso es de seguir llevándole unas producciones. Manolo, venimos con cosas... ¡Muy buenas! ¡Cosas nuevas! ¡Cosas muy buenas! ¡Venimos con muchas cosas! ¡Un adelanto! ¡Venimos con muchas cosas! ¡Le damos la verdad! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Piedra sos salas! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Pero perdón! Pa' ustedes decir piedra con ese a memes es mejor que… ¿Cómo esta mamá? ¡Piedra! ¡Digan! ¡Eso cómo va, por Dios! ¡¿Como esta mamá? ¡Mamata piedra! ¡Mamata piedra! Ly tiene ahí. ¡Ya! ¡Esa cara de mamá con cirugía, mi amor! ¡Naztida! Porque por ahí si hay mega divas que se han acuchillado todas Mira, tú la ves que es muy linda Mentira, unos globos Pero lo de mamá es natural Lo de mamá es humilde Humilde Oye, eres... Bueno, tú estás como el tigre y como el licei Invicta y gloriosa Bendecida y en victoria Por eso es que soy liceíta, el mejor equipo del mundo Nada, liceíta, que nos vemos, que nos vemos, que nos vemos, que nos vemos Vamos a ver, vamos a ver, que nos vemos, que nos vemos El mejor equipo del mundo Eso es que tú cuando comés camarón te gusta que te jales pa' la mañana Es que tú cuando comés camarón te gusta que te jales pa' la mañana ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Súbelo! ¡Lul! ¡Cámaras! ¡Excel! ¡Excel! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Rolinda! ¡Tú no eres fina na! Así me decían y yo le digo a Yanela Hernández y a todas las mujeres de teatro No se lleven de eso, que se puede demostrar que de Gualey a la televisión se puede llegar Después de esta pausa comercial seguimos con más humor, súbelo director ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!